Se jugó la anteúltima fecha de la fase regular del torneo de primera división. En el partido más destacado, Napostá logró su permanencia en la categoría al vencer a un rival directo, Estudiantes, por 79 a 65. Tras un primer tiempo parejo, el local destrabó el partido a comienzos del último cuarto, donde se destacó Gentili con 3 de 3 en triples para sacar 10 puntos de ventaja. La conducción y goleo de Salguizuri con 26 puntos, el oficio de campaña, 15 unidades y el aporte desde el banco de Gentili y Garbarino fueron las claves del triunfo de Napostá. En el albo, que jugará la serie por la permanencia ante Pacífico con ventaja deportiva, se destacó Torres con 14 puntos. El Nacional, hasta el momento número uno de la fase regular, venció con esfuerzo a Pacífico por 76 a 65, con 25 de Henrich y un buen aporte del banco de suplentes. Villamitri continúa expectante y por el momento está segundo en la tabla general. Venció a Liniers como local 81 a 73. La defensa tricolor secó a Liniers, que anotó un punto en 5 minutos del último cuarto. Pineda fue el goleador con 28 puntos, 24 en el segundo tiempo. Gómez con 17, 5 triples en la primera mitad. Y Vanegas con 12 puntos y 12 rebotes, fueron los puntos altos del tricolor. En el chivo, se destacó Zayx con 27 y Martínez con 15, todos ellos en el primer tiempo. Bahiense aún tiene esperanza de ser primero o segundo. Anoche derrotó a 9 de julio como visitante, 75 a 67 con 26 de Amigo y 22 de Stark. Un parcial de 11 a 5 en el último minuto fue clave para asegurar el triunfo. Por último, San Lorenzo volvió a la victoria tras 6 derrotas consecutivas. Venció a Argentina 85 a 69 con 21 de Ríos Lodoni. De esta manera, el único cruce definido hasta el momento es Liniers versus San Lorenzo, en tanto que 9 de julio ya se aseguró el sexto puesto y espera rival. La próxima y última fecha será el jueves, donde se destaca el Nacional San Lorenzo.